¿Qué tal amigos? Este sábado visitaremos un rancho ganadero en donde veremos el manejo de la raza Big Master en cerro y pradera, que ha dado excelentes resultados en tan solo tres años. Por eso, ganaderos de todo el país buscan sus vientres cada año para mejorar sus actos. Los esperamos recordándoles que tierra fértil es una ventana al campo de México.